Mediante este comunicado a la IPS Cardio Fitness, lugar donde la joven fallecida Luzdari Silva, de 29 años de edad, tuvo un procedimiento invasivo, se ha pronunciado asegurando que se adelantan las investigaciones correspondientes para saber en últimas qué fue lo que pasó con su paciente. Dice el comunicado que se ha especulado en cuanto al mecanismo que conllevó a este desenlace fatal y asegura que están en la disposición de brindar la información para aclarar lo sucedido. Indica el comunicado que ellos actúan bajo los lineamientos de docentes pertinentes cumpliendo con los estándares para prestar dicho servicio. Esta misiva es suscrita por el profesional de la medicina Gabriela Gámez, representante legal de Cardio Fitness, quien sostiene en este documento que durante muchos años han brindado un servicio integral y una atención segura a sus pacientes.